A ver, ¿cómo fue el gol? ¿Cómo fue el gol? Va el pase, el centro, perdón. ¡Qué error! ¡Qué error del defensa, mi hermano! Es que... ¿Qué tal, mis hermanos? Chapines, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan un muy bonito día. Sobre todo, sobre todo a los seguidores del equipo de fútbol de Celajú, que fueron ganadores, son campeones, los nuevos campeones del fútbol profesional de Guatemala. Mil felicidades, mis hermanos. No sé nada, vengo a eso, a nutrirme de información, contra quién jugaron, cómo quedaron, cómo fueron esos mejores momentos, el gol del Gane. Quiero ver absolutamente todo sobre el partido de ayer y voy a aprovechar como para conocer un poquito más del fútbol chapín, que desconozco absolutamente, pero nunca es tarde para nutrirme. Es muy bonito porque, por ejemplo, pues hago videos también para Costa Rica. En Costa Rica tuve la oportunidad de estar en la final de fútbol el año pasado. Es bastante interesante porque en esa ocasión quedó campeón Zapriza y se vive increíble. De hecho, jugó contra Herediano. Esta es una playera del fútbol club Herediano. Y es demasiada la pasión en Costa Rica. Dudo mucho que sea diferente en Guatemala. Debe ser la misma pasión, debe ser la misma emoción con la que se vivió ayer, al menos, el campeonato, ¿verdad? De la final del campeonato de Guatemala. Vamos a ver, a conocer un poquito más al respecto. Frank de León, el héroe de la sexta luna. Ah, ya no son estrellas, son lunas, ¿ok? Porque es luna de Selahú. Ok, Selahú es el campeón del clausura 2023. Tras 11 años de sufrimiento, una sequía amplia, más de una década, Selahú MC vuelve a proclamarse campeón de la Liga Nacional con una épica remontada. Uy, ante Antigua, ay, Antigua. A ver, ¿qué equipo debería yo seguir? Voy a... Tengo que hacerme hincha de un equipo de Guatemala. ¿Ustedes quién dicen? Bueno, debería tomar al campeón, ¿no? Para seguirlo de ahí en delante y abrazarlo. Había escuchado mucho del club municipal. Híjole, ¿se llama Telecomunicaciones 1? Comunicaciones... No, Comunicaciones nada más, ¿no? Qué padre, ¿eh? La sexta luna conquista Selahú, los superchivos. Ok, se llaman los superchivos de Selahú. Es así que ellos se... Vaya, este... Se identifican. Tuvieron que haberlo gritado a lo grande. Vamos a reaccionar al gol de El León. No, gol de De León. Así se llama el carnal que fue el héroe. Qué emoción. Vamos a reaccionar a esto. Este fue el gol del gane, brother. El 3 a 0. Vamos a verlo. También ahí, pues, ya la gente se volvió loca, yo imagino, ¿no? A ver, ¿cómo fue el gol? ¿Cómo fue el gol? Va el pase, el centro, perdón. Qué error. Qué error del defensa, mi hermano. Es que... Digo, golazo, pero me pudo mucho el error del defensa. Y es que... A estas alturas del partido, esos errores no pueden suceder. En el 86 fue el 3 a 0, man. Uy, qué duro. Se me pone la piel chinita. La emoción, la gente arriba de la cerca. La gente llorando, evidentemente. Y cómo no. Ahí... Ahí fue el error. Ahí fue el error. Ahí fue el error. Uy. Buen centro del carnal, pero... Creo que pudo haber hecho algo el defensa. Es que la línea de fondo, otra vez no encuentro anticipación. Ahora sí, como fue en diagonal o hacia lateral, fue hacia atrás. Ese pase que es complicadísimo, se va del largo. La verdad es que está alterando, pero que hacemos tan montón con una de tenerla y de Dios. Una azurda bendita esta noche para... Uy, qué coraje, mi brother. Ah, Caracas, qué coraje, güey. A ver... Aparentemente sí pudo haber hecho algo el defensa. Es complicado, güey. Es una final. Estás paniqueado, güey. Estás paniqueado, pero... Pues son jugadores profesionales. Bueno, ahí está el gol. Bonito gol. La gente se volvió loca, evidentemente. Pues es obvio. Once años de sequía. Creo que con ese se fueron. ¿Cómo quedó el global? Tres a dos. Tres a dos. Iban empatados, iban a ir a penales probablemente. Un tiempo extra, no sé. Pero... Ya, qué coraje. No lo sé, creer. Güey, eso sí. El tema del ambiente se veía como una final debe de ser. Esa pasión del latino que la verdad nos identifica mucho. Qué padre que se vivió así. Me da mucho gusto. Mil felicidades a los superchivos. Vamos a conocer ahora... Me llama mucho la atención el tema de los uniformes. Un poquito también los estadios. Probablemente lo podamos dejar para otro video si ustedes así lo desean. Nada más quiero conocer al menos los uniformes. Este es el uniforme del campeón, del superchiva. Nueva piel superchiva. De los chuper... Chuper. Superchiva. Ok. Ok. Es linda. No soy tan fanático como de la exageración en los anuncios. Pero luego, amigos, la crisis está cañona y la crisis nos llega a todos. Así como también a los equipos de fútbol, ¿no? Y es bien común ver esto, pero qué padre ver un... Imagínate sin los patrocinios aquí. Se vería mucho más bonita, ¿no? Mira, esta me encanta, güey. Esta sí me gusta más. Vamos a ser honestos. Esta me encanta, güey. Esta sí me gusta mucho más. Mucho más que la otra. Esta no me gusta. Y la roja... Eh, más o menos. Pero esta... Esta, para mí... Se ve mucho mejor. Para mí. Me gusta bastante. Probablemente sea el de visitante, ¿no? No sé, pero es bonito el uniforme del actual campeón. Ahí están. Así están las cosas con el actual campeón. Mil felicidades. La sexta luna llegó luego de 11 años. Jesucristo, 11 años sin ver campeón a tu equipo. Por fin está llegando la hora. ¿Y de qué manera? En el minuto 86. ¡Wow! Mil felicidades, mis hermanos chapines. Si les interesa que vamos a ahondar más en el tema del fútbol chapín, pues va, ¿eh? Me gusta la idea de conocer un poquito más. Díganme a quién le voy. Me voy con el campeón a lo fácil. O nos vamos por otro equipo. ¿Ustedes a quién le van? Comenten aquí abajito. Mil felicidades a todos los superchivos. No sé si así se les pueda decir también a la hinchada. Yo creería que sí. Pues nada, mil felicidades. Disfrútenlo mucho. Nos vemos en el próximo video, mis hermanos. Pura vida. Cuídense mucho. Y que Dios siempre, pero siempre me los bendiga. Rrrrraa. Rrrraa. 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 Gracias por ver el video.